es nos va a pasar a nosotros los chilenos lo mismo esto es un datos que se dieron respecto a países de europa especialmente españa donde las aplicaciones por ejemplo como tinder o la aplicación lobot uno normalmente hacía el touch así rapidito si alguien te pescaba no te pescaba nadie por tinder y no te hablaba nadie pero resulta que eso cambió incluso en españa e italia un aumento de un 25 por ciento como todos están en cuarentena no hay otra cosa que hacer incluso la vídeo llamada por ejemplo como madú creció un 9% y aunque ustedes no crean las mujeres han alcanzado el 25% de esa aplicación solamente el 12% los hombres están ocupando las aplicaciones incluso los usuarios que han hecho más en concreto es un 22% según los datos ofrecidos por las plataformas esto se debe a la cuarentena se están sacando provecho de estas contactos así para allá para acá de más uno más dos esto me parece increíble esto no va a pasar a nosotros no va a pasar porque hay un tema de haber de un tema de poder conversar con alguien ya incluso como no se puede tener relaciones afectivas directas de cierta forma se está ocupando estas aplicaciones eso es un poco de tecnología para que ustedes sepan incluso en las charlas por vídeos crecen un 25% respecto al mes de febrero incluso de enero que en europa están de vacaciones incluso aplicaciones por ejemplo como que se encuentran en europa grinder también han realizado otras ofertas también está sepel wow filter of levo azar que son aplicaciones que se usan a través de plataformas de vídeos lo interesante de esos que e incluso la idea de los match que se están dando son de conversaciones o sea tú das un match y esperas un de 10 a 20 segundos y puedes tener una respuesta así de efectivo está haciendo el tema ya hay un 25% de más posibilidades que lo anteriormente cuando le dije anteriormente el tinder por ejemplo tú jugabas con tinder así e incluso si ustedes se recuerdan a una serie de monito estados unidos que pasaban no me acuerdo cómo se llama el mono pero de tinder hoy día los match son increíbles 100% de efectividad por lo menos así lo están dando crece el flujo de mensajes crece el flujo de vídeos suena tonto lo que estoy diciendo suena tonto lo que le estoy mostrando de cierta forma pero es una realidad chicos es una realidad la gente que se tomaba en cuarentena realmente en serio está funcionando por ejemplo yo le voy a poner un caso yo por ejemplo estoy en los días viernes y sábados promoviendo música por facebook una se van juntando y yo voy retransmitiendo sabe que se ha juntado mucha gente se una chica canta o un chico canta y la gente que ve esos vídeos de media de 30 minutos si esto está pasando en chile sin cuarentena imagínense el día de mañana así que a bajar las aplicaciones a ver si les funciona a ustedes